¡Hola, bebés! Yo soy Chio. Yo soy Nani. Y somos La Tropería. Y esta vez venimos a Mixes, a Mixes. Con un básico. Con un basic. Basic. Un videíto que siempre nos preguntan, como en una explicación muy rápida, cómo le hacemos para probar nuestras pastas. Entonces, preparamos este pequeño video para enseñarles cómo lo hacemos nosotras con la ayuda de nuestras herramientas que son súper sencillas. Exacto. Estas herramientas son las regletas de encuadernación. Este kit lo pueden encontrar con nosotras en La Cropería. Y básicamente incluye... Ahorita estamos manejando el kit. Le manejo como si fuera un carro con volante. Antes hacíamos uno con una escuadra. Pero por verdad es que se nos complicaba un poquito el traslado y el envío de la escuadra. Entonces hicimos este muy básico que es el kit Lite. El kit Lite te incluye... ¡Aquí! Es un margen, una regleta de margen de 1.5 centímetros, o sea, 5 octavos de pulgada y dos separaciones de 5 milímetros, que aproximadamente es un octavo, aproximadamente. Y un esquinero. Este esquinero es súper útil para, obviamente, como si... Porque este es el gran ganador, porque este es el que hace casi... Bueno, casi toda la chamba la hace esto. Exacto. Este es bastante, bastante buena onda. Nosotros, bueno, para empezar, sus pastas y su lomo siempre tienen que considerar para hacer su medida de su hoja base un cuarto adicional a la medida de su largo. Como si lo miden así. Exacto. ¿Cuánto mide este más un cuarto? Más un cuarto para considerar separaciones. Más... Yo siempre dejo, amiga, tres cuartos de cada lado. Ajá. Entonces, más. 1.5 pulgadas. Ajá. Que te va a abarcar las dos, las dos, este... Los dos lados y arriba y abajo. ¿Qué es lo más, lo más básico? Este está sobrado, por ejemplo, pero esto es para que veamos el uso de nuestro margen. Nuestro margen nos va a indicar... Digo, esto ya son cosas así, bien, bien estén. Bien, de gente clavada. Exquisita. De gente clavada, como uno. Pero les voy a decir algo. En la encuadernación y en general, esta es una encuadernación, siempre los detalles como que están ocultos, siempre es la diferencia que marca tu trabajo. Exacto. Eso es yo lo que... Ahí es donde se ve el colmillo de un encuadernador. Cuando la revisas, como está forrada su estructura, ahí luego, luego sacas. Si es como un chafón o si es alguien que le dedica mucho empeño a su trabajo. Exactamente. En los detalles... El diablo está en los detalles, dicen, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ser una gran estrella. Ustedes, ¿dónde pueden lucirse? Nosotros usamos Taki, Taki Glue, pero también pueden usar pegamento de... el pegablock. El pegablock es pegamento de encuadernación, que es el que se usa en la encuadernación. Nosotros no lo usamos en nuestros proyectos de scrapbook porque se tendría que ver como el hilo del cartón, porque como al ser más húmedo el pegablock, pues está más aguado, es más húmeda, el cartón gris absorbe más, entonces se pandea de acuerdo al hilo del cartón gris. Exacto, entonces nosotros en estos proyectos no lo usamos, la verdad, ¿por qué no lo usamos? Por esa razón, porque es algo muchísimo más clavado, que sí, sí lleva mucho más tiempo de estar, este, pues estudiando los cortes y... Sobre todo si estos que pides corte ya directo en la guía, en el lumen, ellos no le revisan el hilo, simplemente te entregan tu cartón. Exacto. Para prevenir todo eso, entonces usamos este pegamento que tiene menos agua y entonces nos da chance de trabajar como a nuestro propio ritmo, sin humedecer tanto nuestro cartoncillo de la base. El margen, ¿qué onda? El margen es lo mínimo que necesites para librarla. Exacto, para librarla y que tus pestañas queden súper bonitas. Ahorita, nosotros les recomendamos siempre usar una plegadora de teflón. La plegadora de teflón no marca sus cartulinas, entonces esta que es color negro, si yo le paso la plegadora no deja como la marquita de que le estás pasando un pliegue, ¿no? Ahí no deja ningún brillo. Un brillo. Dicen que es brillante el papel, el teflón no. Exacto. Y además la plegadora de teflón, cuando van a emparejar pegamento como yo lo estoy haciendo, se usa acostada, así. No le rasquen porque entonces rasgan su papel, entonces usan la acostada de esta manera para marcar presión, haciendo presión para marcar como sus lados de la cartulina y ya. Ahora, ya tengo mi primera, voy a poner mi separador, si ustedes quieren pueden seguirse apoyando de su regla margen para hacer escuadras, entonces para eso también le sirve su regla margen. Vamos a poner, es muy importante que el lomo siempre tenga suficiente pegamento en toda la superficie que lleva el lomo. ¿Por qué? Porque si no se hace bolsa, si el lomo no está súper bien pegado, su encuadernación va a ser bolsa. Se despega, ¿no? Se despega, ¿no? Y se despega. Y ya pegado por dentro como les... Pues sí, pues ya. Ya vale. Ya vale. Entonces, aquí ya hice escuadra y voy a pegar mi lomo, así. Uso mi otro separador, por eso nuestro kit tiene dos. Tiene dos. Para que no tengas que despegarlo y pegarlo del otro lado. Entonces, voy a agarrar mi otra y siempre en las... Esto lo puedes incluso aplicar con brocha. Ahora, el taqui es como muy, muy... pues taqui. ¿Cómo es taqui? Como... Muy espeso. Es muy espeso, es muy denso, pero es porque tiene poca agua. Exactamente. Entonces, hay dos como versiones. Estamos usando como que la de secador rápido, que aún así, aunque seca más rápido que la otra versión, nos da chance como de acomodar nuestro cartoncito, de alinearlo otra vez. Y... Y seca y seca parejito, eh. Seca parejo, no hace burbuja. Y yo siempre le pongo, en donde va a ser la unión, le pongo como más y con la misma boquilla le... Le embarro. Sí, no usen su dedo para embarro. No usen su dedo, por favor. No usen su dedito. Y aquí igual hago escuadra y sale, sale. ¡Vamos! 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 lo mismo, usen un trapini que tenga un limpio, un trapito solo para eso, un trapito de algodón, hay de colores muy bonitos en el super, entonces comprens uno solo para esto y tenganlo en sus herramientas, y aquí le voy a pasar tantito y listo, por el otro lado, también pueden aplicar el pegamento con brocha, hay espátulas, nosotras no usamos espátula porque siempre nuestro pegamento, ajá, siempre lo expandimos con la plegadera así, con su trapito así, y no les va a quedar, y les queda lisito, entonces con brocha es cuando el pegamento es muy aguado, como el pegablock, el pegablock es muy aguadito, entonces al huevo lo tienes que hacer con brocha, entonces, listo, ya lo tenemos así, entonces, esto ya está sobrado, vieron que está sobrado, entonces voy a cortar con mi margen, y entonces todos, todos, todos mis lados van a quedar parejitos, porque a veces tenemos un papel super bonito y no sabes si te va a alcanzar, para eso también puedes usar el margen, si libra el ancho de la regleta, entonces ya la hiciste, porque aunque parezca que es muy poquito, es lo mínimo que necesita tu proyecto para poder cubrirse bien, exactamente, que no quede ahí como calvillo, las esquinas ahí todas medio feitas, y ahora, el gran ganador también es este, que es nuestro esquinero, el esquinero tiene dos piecitas que le dan la altura de nuestro partón gris, se monta aquí en la esquina y se corta con cúter, ya no tienes que marcar, ya no tienes que usar la regleta, ni ahí hacer el cálculo con tu tijera, nada, 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 ya tal cual, y esto, mira, esto te deja como un margencito o como una partecita de más entre la esquina del cartón gris y tu material, para que tus esquinas no queden pelonas, ahorita les vamos a decir, vamos a pasar nuestra dobladora por todas las esquinas, y ya que lo tengo, lo puedes hacer de esta manera, o sea levantas el papel, o tal cual lo levantas con tus dedos y le pasas la plegadera, para que también se adapte al grosor del cartón, exactamente, que se ve bien chido, porque el cartón ya tiene un grosorito, entonces también tienes que hacer otro pliegue, de esta manera, para que tu cartón quede pues como cuadrado, mira, o sea que está súper bien cubierto, y ahora sí cubrimos, pegamos nuestras pestañas, las pestañas, las pestañas siempre se van a pegar primero, los largos, primero largos y después cortos, ustedes van a decir, estas, qué pedo, ¿por qué? porque si el orden de los factores no altera el producto, tengo que seguir esta regla, porque si lo altera bebé, en este caso sí se ve diferente, se ve distinto, o sea solamente es, es dar como, no sé cómo llamarlo, como profesionalismo, lo que haces, no sé, esto te va a hacer, te va a ir sirviendo por ejemplo, si vendes, va a ser la diferencia entre quien lo hace cucho, y quien lo hace bien, y aparte porque es más fácil cubrir algún detallito que se nos haya ido, que ya con las regletas y el esquinero está muy cañón que se te pase, pero es más fácil cubrirlo con la lengüeta corta, que con la lengüeta larga, ya vieron cómo me queda la esquina, entonces en la esquina les va a quedar un pico, para que ese pico no les quede con la plegadera, van a hacer hacia abajo, piquito hacia abajo, ya vieron, lo acuesto y le hago así como una redondez, ¿vale? para que no les quede ese pico, a la hora yo de ponerlo así, entonces ya me queda ultra bonito, carpetita mi amor, esquinero mi amor, también es importante que cuando forren, todo el pegamento vaya dirigido, la primera parte que es cuando pegamos nuestro cartón, el pegamento va sobre el cartón gris, cuando pegamos y ubicamos el cartón dentro del papel, pero ya que estamos forrando, entonces el pegamento va sobre la cartulina, y eso obviamente evita que nos quede como un resistor por fuera, o sea, o el pegamento manche, o haga como más caos, siempre que pongan su pegamento, ya cuando están terminando de forrar, el pegamento va sobre el cartón, exacto, repitiendo aquí el truco, y ahora sí van las partes cortas, ahí están las esquinas perfectamente cubiertas, ok, así es, así es, confirmo, están perfectamente bien cubiertas, que pasa si les queda una esquina pelona, si lo están haciendo así como que a patín, y no tiene todavía sus regletas, pues muchas veces la esquina que sobra la puedes meter, sí se va a notar que la reparaste ahí, pero ya por lo menos no te queda pelona, o sea, muchas veces sí nos queda el cartón gris como visible, y eso no se ve como tan cool, entonces ahí hazle una reparación con este, con otro cachito de papel, mira, por ejemplo, si esta te sobró, la pones abajo, y haces esquina, y ya no cubres tu cartón, pero con este método es infacto, sí, igual que falles, exactamente, siempre, siempre usen su esquinero, y su plegadora, pueden tener una plegadora de teflón, que es la más chida, de hueso, de plástico, y al final yo siempre como que le paso otra vez, así, todas, 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 las esquinas, super bonis, porque chido, para que quede chido, con esta separación a mixes, con esta parte de su plegadora, vamos a hacer, aquí por dentro, a marcar como se hunde, exactamente, las, las hundidas, pero con estas separaciones, ya, o sea, no tienes, ahora sí que no hay temor, de que, de que se truene, de que se rompa, de que nada, si ustedes ven un álbum, y está, está por acá, la parte de afuera, medio roto, es que no dejaron hacer paracín, exacto, si ya les pasó, amigas, pues ya ni modo, ya ni modo, qué pelo, no sabían, pero es por eso, exacto, y listo, y listo, para la parte de adentro, pues, se puede forrar todo completo, sí, se forra todo completo, es importante que sepan, que si van a forrar todo por dentro, se forra en plano, en plano, no vayan a hacer la de, le pego aquí, luego la doblo, le pego, porque para esto, esta separación, también les va a ayudar, ustedes sacan la medida de cómo van a cubrir por dentro, si lo quieren al ras, o le dejan un cachito, pero así aplastadito, se cubre por completo, se vuelven a marcar aquí, para que se hundan, y entonces ya muy solito se va a hacer así, una vez que esté seco, ajá, no, hay como, no, porque este es de, sí, ajá, entonces hay muchas maneras de forrar, se puede forrar todo completo, se pueden forrar solamente los lomos, o sea, la parte del lomo por dentro, así es, cuando pones espina, u otros sistemas, y después ya nada más se cubren con cuadritos, pero siempre es en plano, en plano, en lo que te dé el papel, y con estas separaciones, justamente, va a ser, ya una vez que esté seco, entonces, le marcas la separación, doblas, y solito vas a ver que tu proyecto te queda espectacular, ¡Qué bueno que lo vieron! Gracias por ver este video, ya contestamos su duda de cómo lo hacemos nosotras, enséñenos cómo les van quedando sus forradas. Este método es el que nosotras usamos, hay muchísimos, y van a encontrar, ¡Patientado! ¡Gracias! Van a encontrar muchísimos en la red, usen el que a ustedes les sirva, a nosotras nos sirve mucho hacerlo con nuestras herramientas, que justamente son las que promovemos, y las que nos gusta utilizar, y con esto es súper infalible. Muchísimas gracias por ver este video, si te gustó, dale like, comparte, comparte, si tienes una amiga que forra bien gacho, compártelo este video, sí, etiquétala, y compárteselo para que ya forre bonito. Todo a chillings. Sirve para libros, libretas, un minigrón, un todo. Todo se forra así. ¡Gracias por vernos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!